En una situación presupuestaria como la actual, cualquier modificación presupuestaria tiene que responder no solo a necesidades inminentes, ordinarias, sino también a un modelo de ciudad. Es decir, el presupuesto de una ciudad, de cualquier administración, es la principal herramienta que tiene esa administración para hacer política, para hacer realidad un plan, un proyecto, una idea de ciudad. Evidentemente queremos conocer cuál es el modelo de ciudad del PP y del PSOE. Ya les adelanto que no tienen ninguno y mucho menos lo van a acordar. Entonces son presupuestos de mera supervivencia y de rentabilidad política de partido o incluso personal de candidato político a la alcaldía de Burgos.